Robinson Hernández Cruz atacó a cuchilladas a la madre de sus hijos y además mintió a la policía al acusarla de robarle su camioneta. La División de Violencia Familiar del Departamento de Policía de Houston acusó al hispano de asalto agravado con arma mortal tras el ataque violento. El detenido de 35 años de edad enfrentará su proceso penal ante el juez Josh Hill de la Corte Criminal 232 del distrito en el condado de Harris. El Código Penal del Estado de Texas detalla que el cargo de asalto agravado con arma mortal se castiga con una pena de 2 a 10 años a quien se declare culpable en un juicio. De acuerdo con los documentos del caso en contra de Robinson Hernández Cruz, consultados por Mundo Now en Texas, el pasado sábado 22 de octubre de 2022, a las 9 y 55 de la noche, el número de emergencias recibió una llamada que les alertaba de una mujer malherida a cuchilladas. Los documentos no detallan quién llamó al número de emergencias para reportar el crimen. Varios patrulleros fueron enviados a la tienda Walmart Supercenter ubicada en North Freeway, mejor conocido como la I-45 en el populoso vecindario hispano del Northside en Houston.